Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Primero que nada, muy buenas tardes a todos Estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual Hoy es miércoles Estamos con Diego, Delphi, Kitty También está Jime del otro lado Que es nuestra productora Todos los días nos arreglan nuestras macanas Y damos un saludo también a todo el equipo de producción Que gracias a ellos este programa puede salir ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien ¿Cómo están todos y todas? Bien, un miércoles Lindo, en principio Le va a hacer cambio Danito Sí No, por favor, no lo llamen Yo no soy fan Ay, yo soy team verano a full A full a full Bueno, eso por lo que me preocupa de este verano Es que no me entra absolutamente nada De mi placar del verano Y no tengo ganas de ir a comprarme ropa nueva Creo que con la cuarentena Creo que con la cuarentena están todos igual Para ir Claro Hay que verano de desnudas No, no sé, yo lo voy a hacer grabar desnudas Igual mucho no se va a poder ir a ningún lado Así que no pasa nada No pasa nada Se prepara para el verano del 2021 2022 Nos dan changüí para que no sienten la ropa que tenemos O vacaciones de invierno Que hace frío No, no pasa nada Total Y bueno, no se vayan que en breve vamos a estar Como todos los miércoles Charlando con Diego Sobre política Acá de la ciudad de Buenos Aires Del país Y bueno, alguna que otra cosa internacional Así que en breve volvemos Bueno y continuamos acá en Ritual de lo Habitual Contanos Diego un poco Cómo viene la agenda Del panorama De la ciudad Del país Bueno La verdad que Haciendo el punteo de temas Que están dando vuelta La verdad que hay muchas cosas Bueno En primer lugar Vieron que se terminó el ASPO Y pasamos al DISPO En la ciudad Y en el AMBA Cada vez se abren más actividades Hoy una de las noticias En los diarios Era que no Que ya hay cola En las terminales de colectivos Para subir Y que bueno Que se va a habilitar A que la gente viaje parada Sabiendo que bueno Hoy uno de los focos De contagios principales Que hay es Es el transporte público Está todo el anuncio De las vacunas Vieron que todo Esta semana Estuvo el tema De la vacuna rusa La vacuna De Pfizer La vacuna De Oxford La vacuna Johnson & Johnson Si está bien Que el gobierno Se adelante En la compra De las vacunas Si están aprobadas Si pasó la fase 3 Te digo Estamos haciendo Un curso acelerado De infectología Y de vacunas Me parece Que viene siguiendo El tema Bueno Nada El tema Es que En la ciudad Sobre todo En los lugares Donde fueron Los primeros Focos de contagio Lo que hay que ver Es que si no llega La vacuna pronto Va a haber un rebrote Como ya se vio En Europa En las capitales europeas Hay que ir llevando La cuenta Más o menos Para estar alerta Digamos Ese sería un tema Bueno Este cambio A la A la dispo El distanciamiento Social Obligatorio El otro tema Me parece importante En la ciudad Es este encuentro Que organizó Horacio Rodríguez Larreta Horacio Este encuentro Por el día Del amigo Desarrollista En la sede Del MIR Donde estuvieron Algunos radicales Ex radicales Como Stolvizer Estuvo Frigerio Ministro del Interior Del gobierno de Macri Estuvo Martín Lustó Estuvo López Murphy Estuvo Vidal Y el Divulgador De Facundo Manes Como es De la neurociencia Bueno Nada Creo que ahí Se evidenció La intención De Larreta De Marcar Más diferencias Con Macri Diferencias públicas Y empezar A Esbozar Y evidenciar Su Su proyecto Presidencial Y dándole Una orientación O reforzando Su alianza Con sectores De Digamos Del radicalismo Y con sectores Que vienen De Que estuvieron Como Stolvizer Más cerca Del centro izquierda Se podría decir También estuvieron Esa semana Al mismo tiempo Las declaraciones De Carrió Que Macri Ya fue O sea Que la página De Macri Ya está Terminada Bueno Obviamente En alusión A Que hay que apostar Por la red El domingo Estuvo Un nuevo Anderazo De los Anticuarentena Otro tema En medio De esta Apertura En la ciudad Igual Está dando vuelta Creo que lo hablamos El miércoles Pasado La designación Del jefe De fiscales Donde Alberto Lo puso Al juez Rafecas Y bueno Hay todo un debate Alrededor De ese tema Carrió También salió A apoyar A Rafecas Porque Diciendo Que hay que apoyar A Alberto Frente a A los avances De Cristina Sobre su gobierno Bueno Movil Al panorama También Hay otro tema Que la semana Que viene Entra en comisión En la legislatura La ley Para crear El fondo De la economía Social y popular A propuesta Del ejecutivo Una iniciativa Que tiene que ver Con Una mirada De cómo abordar La crisis Y Que es positiva Desde el punto de vista De las organizaciones Porque le da Un reconocimiento Institucional Que hasta ahora No tenían Esos proyectos Al mismo tiempo Se propone Crear un fondo Público Y privado Para el desarrollo De estos emprendimientos Productivos Que bueno Que hay que ver La letra fina De la reglamentación Y qué presupuesto Y qué presupuesto Se va a destinar Y cuáles son Las empresas Que se van a anotar En el fondo En la administración De este fondo Pero sin duda Es una novedad Hubo una gran Jornada de protesta En los hospitales Porteños También esta semana Asamblea De médicos Se cerró La paritaria De los municipales De Sutecua Otro hecho importante Redondearon Un aumento Del 23% Habían firmado Un 7,97 De anticipo De la paritaria En febrero De este año Y ahora En tres cuotas Noviembre Diciembre De enero De 5% Más Redondearon Un 23% Más La suma De algunos adicionales Bueno Gran debate Porque está por debajo De la inflación Prevista Tiene que ver Con toda una Política Que ha habido De deterioro De la salud Pública En la ciudad De Buenos Aires Que bueno Que la pandemia Dejó en evidencia Y que producto De la lucha También De cuerpos De legados Como el de Ramos Mejía Y otros Han logrado Algunas mejoras En el marco De esta Tragedia De esta Gravísima Emergencia Sanitaria Que está Atravesando La ciudad El mundo El país Y que Inédita Hubo Hubo paro En el puerto De Buenos Aires Ayer Hay 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 todo un debate Alrededor De La prórroga De la licitación De la concesión De la terminal 5 Es una Terminal Que está Concesionada Administrada Por Una empresa Baxa Se llama Que es la Digamos La administradora Local De una Empresa Hongkonesa De China Sobre esa Terminal Que al mismo Tiempo Bueno Está relacionado Con que Apareció Como Trascendió Que hubo Una reunión Entre Axel Kicillof Y Rodríguez Larreta En el cual Habría Un acuerdo Habría Intereses Que convergen Por un lado El negocio Inmobiliario En la ciudad De Buenos Aires En la zona De retiro Todo esto Que está dando Vuelta También Que aparece Ligado Al proyecto Este Sobre Costa Salguero Pero Convergerían La necesidad Digamos Los intereses De reducir El puerto De Buenos Aires Que es un puerto Federal El único El puerto Federal De Buenos Aires Achicarlo Tener Solo Una Terminal De Conteinera Digamos Para la industria Y otra Terminal De cruceros Ligada A un barrio De lujo Digamos Que es lo que Se está discutiendo Ahí Con Alrededor Del proyecto Este De Costa Salguero Y A la provincia De Buenos Aires Que Scioli Se le ocurrió Cuando fue Gobernador Hacer un puerto En Ensenada Cerca del astillero Río Santiago Que hoy Está Es un puerto Totalmente Equipado Y armado Pero no tiene Trabajo Casi Trasladar Una parte Del trabajo Que tiene Del puerto De Buenos Aires Al puerto Este De Ensenada Hay una paradoja Ahí Porque Los que son El dueño Del puerto De Ensenada O los que tienen La administración Del puerto De Ensenada Bueno Son los que Le cedieron A esta Baxa La administración De la terminal 5 O sea Bueno Eso habría que Indagar Pero es Es medio Raro Que Porque ahora En este contexto Dejan De operar Y no esperan A la licitación De las tres Terminales O sea Eso pone Por un lado En riesgo Los puestos De trabajo De los 600 800 Portuarios Ligados A esa terminal Y al mismo Que digamos Que están pidiendo Que se prorrogue La licitación Y se licite Junto con Las otras Dos terminales La cuatro Y la dos Y la tres Y en este Contexto De crisis No se pongan En riesgo Esa fuente De trabajo Así que bueno Ese es todo Otro tema Que está Sucediendo Que hay que Seguir con Atención Y bueno Darle la solidaridad A todos Esos trabajadores Que Están Viviendo Una angustia Muy grande Porque cuando Está en riesgo Tu fuente De trabajo Más En este Momento De crisis Y aparte Que las otras Terminales Producto De la crisis Del comercio Exterior Que se agudizó Con la pandemia Tampoco Que están Operando Fuertemente Así que Por más Que les digan Che los vamos A reubicar Pero A dónde Nos van a reubicar Y también Se abre Creo que La posibilidad De discutir Qué tipo De Qué modelo De comercio Exterior Y de puerto Necesitamos Para un desarrollo Independiente ¿No? Porque Digamos El puerto Y las terminales Y Y la orientación Del comercio Exterior Tiene que estar Digamos Acordado Con Que son temas Estratégicos Con Con Los sectores Privados ¿No? Y que Aparte Que son Compañías Navieras Que Extranjeras En su mayoría Bueno Ahí con respecto A lo del puerto De la plata También hay una discusión Porque No está en condiciones Hoy De De recibir Buques De De gran porte Como se dice O sea Está No hay un dragado Suficiente Del canal Que lleva A ese puerto Para Que le permita Recibir Grandes buques Lo cual Sigue beneficiando Al puerto De Montevideo Esta situación Y en detrimento De los intereses Nuestros Bueno Y por último Está todo el tema De la agenda Nacional Ahí La novedad Es lo que anunció Vilma Ibarra Con respecto A que se presentaría El proyecto De Del aborto Digamos De interrupción Legal del embarazo De Lile Ahí Telfi Va a contar No Bueno Un poco contar Primero El miércoles pasado Estuvimos hablando De la caravana De bicicletas Que se estuvo haciendo Y contar Eso Que fuimos a participar Y la verdad Que fue Primero muy emotivo Volvernos a encontrar Muy gracioso También Con las bicicletas Tratando de marchar Pero bueno Se sintió Agitar la marea De nuevo No solo acá En la ciudad Sino en todo el país Porque se hicieron Acciones a nivel federal Y bueno Luego de eso Sí Este lunes Vilma Ibarra Anunció lo que contabas Vos Diego Que aparentemente Se va a presentar Ahora En noviembre El proyecto Del gobierno Digamos Y comenzaría El tratamiento En sesiones Extraordinarias Durante diciembre Y supongo Enero y febrero Así que vamos a pasar Un verano Movilizadas Y atentas Y atentes Por Nada Empujando A que salga A que salga La ley de interrupción Legal del embarazo Que es una necesidad De las mujeres Y de las personas Gestantes Y que Y que es una lucha Que tiene muchísimos años Y que Necesitas Salir ya Digamos Esto de la pandemia Yo a veces No entiendo Bien por qué Pero Demoró Demoró su discusión Lo cual Fue perjudicial Digamos Para las mujeres Porque en este momento Complejo Para la salud Para el acceso A la salud pública No contar Como una ley Como esa Termina generando Más muertes Y más Riesgo de vida Para nosotros Así que bueno Esperamos Que se presente Que se debata Y que sea ley Es un gran triunfo De todo el movimiento De mujeres Que es inédito En el mundo Creo Lo que sucede En nuestro país Y es una Digamos También Dentro de la política Argentina Me parece Que Es una Gran explosión Que ha ocurrido Estos últimos años Que ha sorprendido A propios y extraños Me parece Y que Que está produciendo Enormes cambios Me parece En el país ¿No? Sí Así es Va a seguir trayendo Cambios La discusión Que trajo El proyecto Creo que Fue mucho más Que la discusión Del aborto Sino Del mismo sistema Patriarcal Un montón de cuestiones Se empezaron a discutir Sobre todo De parte de las jóvenes Y ese triunfo Que fue en diputados Ese 13J Creo que marcó Para las pibas Un Un acontecimiento Sin precedentes Visto antes Por nosotras Que tenía que ver Con que luchar Valía la pena ¿No? Ahí Fue Fue muy palpable Eso Y creo que Que vamos a seguir Ese camino Y que Y que vamos a ir Por más Así que Vamos a escuchar Un temita Y seguimos Si quieren Hablando Ahora que me entusiasmé Con la marea Vamos a poner un tema Así bien arriba Para agitar el toto Y seguimos charlando Con Diego Sobre política nacional Soy más fuerte Soy más fuerte que el SIDA Atravesando porcelana La familia se ha unida Y al congreso Mis hermanas Soy de sangre Combativa En mi cuerpo Soberana Voy rimada Y encendida Voy quemando La sotana Bájame la persiana Que el machito Está con miedo No le gusta imaginar Que se termina El medio evo Todas putas Y lesbianas Con los tacos En tu ego Te dolió saber Que acaban Prescindiendo De tus huevos Yo me entrego El movimiento Como rima La pista Sé que América Latina Va a ser toda feminista No me alcanza La voz De tu prejuicio Machista Usó la mierda Que tirás Y me enaltezco Como artista Voy Con orgullo De quien soy Voy Voy agitando Transformando Desde hoy Voy Teniendo verde Aquel lugar En donde estoy Voy Haciendo hermanas En la misma dirección Si Si el futuro Se convierte En lo que luchamos siempre Es educando Para no matar Y no para evitar La muerte Que el amor No es aguantar Que no es la regla Del más fuerte Que la mujer Al caminar No debería ser valiente Que si existe La igualdad También contempla Disidentes Que es posible Empatizar Desde el respeto Y aunque intenten Desunir y desarmar Sembrar el odio Entre la gente Feminismo Libertad Revolución Es ser conscientes Ya no nos callamos Más Viva la voz Y alta la frente En cada esquina En la ciudad Vas a encontrar Pañuelos verdes En cada esquina En la ciudad Vas a encontrar Pañuelos verdes En cada esquina En la ciudad Vas a encontrar Pañuelos verdes Bueno, y seguimos acá en Ritual de lo Habitual, en el punteo con Diego. Digo, esto de la presentación de la interrupción legal del embarazo se da en el marco donde está el acuerdo con el FMI, por un lado, lo de la ley del presupuesto y también lo de la reforma jubilatoria. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Bueno, sí, por un lado está que la misión del fondo pide ver, revisar el subsidio de tarifa, pide ajuste, como siempre hizo el fondo, ¿no? En la historia de la Argentina. Se ha logrado un cierto veranito, parecía que el dólar se disparaba y estos últimos 15 días viene quieto o bajó un poco. Por otro lado está la reforma, otra vez, del cálculo de actualización de las jubilaciones. Se está planteando un cálculo que no acompañe la inflación, sino que acompañe la suba salarial y la suba de la recaudación. Lo cual estaría hablando de que las jubilaciones irían por debajo de la inflación en este contexto. Y bueno, y la ley del presupuesto plantea también, no plantea que se mantenga el IFE, no plantea que se mantenga el ATP, bueno, es un debate del momento económico. Ahora, me parece que una cosa, digamos, hay que lograr separar los temas y reivindicar, me parece que lo que sería, como decía Delfi, como hablábamos en el bloque anterior, un gran triunfo que se presente esta ley y eso no quita que sigamos discutiendo los otros temas. O sea, la discusión es que el gobierno se va a fortalecer en la medida, me parece, que se ponga al frente de las necesidades de las masas y de las emergencias de las masas. Al presentar la ley, que es una lucha histórica del movimiento de mujeres, se fortalece el gobierno. Ahora, si no paga el IFE, no paga el ATP y quiere ajustar las jubilaciones, me parece que se debilita frente a los intentos desestabilizadores. Bueno, no sé vos, Delfi, cómo lo ves, pero si va a estar en discusión eso o no. Yo creo que, bueno, un poco lo que decía en el bloque anterior, esto que levantamos de que es una necesidad de las mujeres y que ha sido una lucha histórica y es una lucha histórica y también es vanguardia, digamos, en el mundo, el proceso de la marea, hace que obviamente eso nos va a tener con mucho trabajo, digamos. Lograr y conseguir que eso salga no va a ser sin lucha, no es que el hecho de que el gobierno presente el proyecto resuelve la discusión, incluso que el proyecto salga y se apruebe, no resuelve el acceso a la salud y a garantizar los derechos en términos de salud sexual y reproductiva para las mujeres. Esos cambios son mucho más de fondo y nos van a tener trabajando y luchando atrás de eso y nos necesitan además al conjunto del movimiento de mujeres en unidad para que eso salga. Eso, por un lado, viene bastante atrás siempre a veces la respuesta del gobierno en eso, pero es bueno que se empiece a tratar ahora. Después, que lo otro no se dé, que por otro lado, digamos, haya un ajuste económico que no beneficia al pueblo, como decía vos, un ajuste a las jubilaciones, no tiene que ser usado para contraponer con el gran avance que es la discusión del aborto, pero tampoco nos tiene que desentender a nosotras de esas problemáticas, porque de fondo las desigualdades económicas, la agudización de la crisis, el crecimiento de la pobreza, la baja en las jubilaciones son cosas que también nos afectan de lleno a las mujeres por nuestro carácter de doble opresión. Así que creo que por lo menos desde el movimiento de mujeres y desde la marea tenemos que estar atentas a ambas cosas y que el conjunto del pueblo también, digamos, tiene que seguir luchando para que no se hagan avances que vayan en contra de nosotros, del campo popular. Bueno, sí, un tema que va a estar ahí. Creo que el kirchnerismo ha tenido un poco esta metodología también en su proceso anterior, que en los momentos más complejos se de reclamos y reivindicaciones que implican nuevos derechos en momentos donde se agudiza y se tensa todo. Perdón, ¿y el macrismo? O sea, el aborto lo puso primero en discusión el macrismo mientras realizaba ese tremendo ajuste que realizó y todas esas medidas represivas en contra del pueblo. Por otro lado, llevó a discusión de la... Obviamente, Macri nunca se manifestó a favor del aborto, todo lo contrario y... nada, hicieron esas cosas, pero por otro lado llevaron el tema de discusión y eso también fue por algo. También tuvo que ver con la lucha de las mujeres, pero también fue con una estrategia para mí. Sí, sí, yo no diría que hay una estrategia hoy. Lo que sí diría es que... que bueno, lo contradictorio del momento y que Macri creo que en su momento como... como es característica también por su ideología subestima mucho al pueblo. Pensó que iba a meter una movida donde él fue neutro, entre comillas, iba a salir y no iba a pasar nada y se generó una movilización que fue inesperada incluso para su propia fuerza que se dividió en la votación del Congreso o sea, y se dividió también en las calles y subestimó el grado de movilización del movimiento de mujeres que irrumpió con una fuerza en las calles que marcó todos esos años y dejó abierto un proceso que bueno, que va a seguir dando como es, dando que hablar. Este es un momento me parece bueno, en principio que es uno de los compromisos del Frente de Todos en la campaña de Alberto durante la campaña de que este tema se iba a tratar es bueno que se haga este año y creo que eso fortalece al gobierno y al mismo tiempo nosotros no tenemos que dejar de discutir las otras cosas que tengamos que discutir porque para que justamente no la contrapongan los enemigos que tenemos dando vuelta, ¿no? bueno, hasta ahí pero va a dar esto va a ser la agenda de acá a que se vote me imagino que esta discusión va a volver a estar en las calles no va a ser una discusión solamente en la Cámara de Diputados y Senadores creo que va a volver a haber manifestaciones masivas sobre este tema así que bueno, después no sé para nos quedó algunos temas de lo internacional no pasó nada en el mundo Trump no quiere dejar el gobierno bueno, asumió a Evo está re tranquila la cosa en Perú no sabemos Kitty nos iba a hablar de Perú pero no sabemos qué pasa en Perú era otro virreinato así que no nos corresponde era otro virreinato bueno, y después hay varias actividades esta semana, ¿no? hay un TikTok antes de pasar a las actividades te cuento que hay un TikTok para la juez que está muy de moda que es Dios hablando con un ángel y Dios le dice al ángel como agendaste todos los eventos que te dije para esta década y el ángel dice ay, era para toda la década los puse todos en el 2020 y encima hay elecciones en Estados Unidos nada, me acordaba por esto que decías de que se viene un fin de año bueno, como todos los fines de año bastante movido y la agenda la agenda está candente un diciembre verde y caliente sí, sí, vamos a vamos a volver a hacer el arbolito con los pañuelitos en la agenda yo quiero pasar un par aprovechar y pasar un par de ah, no nos tenemos que olvidar que este viernes también está el acto de tierra, techo y trabajo para nosotras que probablemente estemos haciendo también algunas notas el día viernes desde este programa pero bueno como hemos contado en otras instancias hay un proyecto de ley que es el de tierra, techo y trabajo que presentó el diputado Juan Carlos Salderete que se ha tomado digamos desde el campo popular desde los movimientos con una reivindicación muy importante y este viernes 13 a las 4 de la tarde por de forma virtual digamos se va a realizar un acto con participación de todo el país principalmente haciendo hincapié en la importancia de este proyecto de ley para las mujeres la relación entre el acceso al hábitat el acceso a la tierra para poder trabajar y producir para las mujeres que estamos transitando también una lucha por nuestras emergencias que más les quiero recordar que hoy a las 7 dentro de un ratito está el homenaje a Eugenio Cabir que es un detenido desaparecido de la última dictadura va a ser un acto por Zoom así que nada los esperamos ahí también los invitamos a que participen tenemos que empezar a compartir estas cosas en nuestras redes así los oyentes las pueden acceder vamos a empezar a compartir los links y también hoy se inaugura el ciclo de charlas que se está realizando desde la casa de las mujeres de Aiana que el lunes estuvimos entrevistando a una de las expositoras que va a estar hablando hoy y que va a ser un ciclo de charlas durante todo noviembre noviembre unidas contra todas las violencias y por supuesto también vamos a estar hablando la semana que viene sobre acceso a la aborto en la seguridad del seguro y gratis así que tendrán más novedades al respecto y mañana también hay un conversatorio del grupo plenaria sobre educación donde va a estar Angélica Graciano la Secretaria General de UTE y dos investigadoras de temas Mirta y Paula Paula de Engüita que bueno estarán haciendo ahí su su análisis de de cómo se abordó en el campo educativo el el contexto de pandemia la emergencia sanitaria así que no sé Santi quedó algo más que no creo que con esto nos vamos despidiendo desde ya no sé si me estoy olvidando de algo creo que no completamos todo tenemos una agenda bastante cargada así que nada esperemos que invitarlos a que participen de todas estas actividades que van en sintonía con todas las todas las movidas que está teniendo el pueblo en la ciudad y en el país las discusiones políticas que están habiendo y nada esperemos que hayan disfrutado de esta sección y nada nos veremos de nuevo el miércoles con vos Diego hasta el miércoles que viene a todos y todas quédense pegaditos a la radio que ya seguimos con más Ritual de lo Habitual hasta el miércoles Diego chau Ritual de lo Habitual una salida informativa entre tanto caos desatado seguinos en nuestras redes sociales somos Radio Viral bueno y continuamos acá en Ritual de lo Habitual estamos con Gabriel Cordon él es integrante de la Comisión de Homenajes de Mártires del PSR y también integrante del Iberpueblo de la Capital Federal ¿cómo andás Gabriel? hola ¿qué tal? ¿cómo andás? todo bien todo bien por suerte bueno hasta hace un ratito estábamos hablando con Diego veníamos conversando que hoy tiene lugar el homenaje a Armando no perdón a Eugenio Cavill a Eugenio Cavill el de Armando Ricciotti fue hace unas semanas fue hace unas semanas y en eso te queríamos preguntar bueno ¿de qué consiste la actividad? ¿qué se va a hacer hoy? mirá hoy este va a ser un homenaje cada homenaje que hacemos hemos hecho este último tiempo tiene su particularidad este tiene la particularidad que salvo que alguno en el tema de las baldosas o algún homenaje que hubo en este en el en el colegio secundario donde él estuvo no ha habido un homenaje de este tipo donde varios compañeros que fueron contemporáneos de él participen y cuenten acerca de su historia ese es el una de las cosas distintivas de este verano poder reconstruir y que sea conocida la historia de Eugenio incluso para compañeros que en aquel momento participábamos de la militancia política que por las condiciones de clandestinidad que se vivía en la lucha antigolpista y después más que nada fundamentalmente en la época de la dictadura no nos conocíamos no sabíamos uno del otro entonces esto va a ser una una apertura y un enriquecimiento y un conocimiento para muchos muy importante claro en un momento ocurría en un momento donde la militancia era clandestina digo no sabías de la vida del compañero solo conocías a grandes rasgos más o menos lo que hacía pero después todo lo demás digo se conservaba por la seguridad de cada uno de ellos ¿no? claro incluso exactamente nos conocíamos con otros nombres este y cuando nos juntábamos nadie sabía en algunos casos sí pero en general no conocíamos donde vivía cada uno sus familias y en el año en que bueno a Eugenio Cabir lo lo secuestran de la casa en Independencia y La Rioja ya apenas iniciada la la dictadura donde las condiciones ya eran muy eran peores que la que estábamos viviendo en la época anterior estamos tuvimos un problema de audio Gabriel querés repetir lo último que dijiste porque no no se escuchó bueno la pregunta cuál había sido no digo en el sentido de que en ese momento uno no conocía la vida o sea conocía a grandes rasgos lo que hacían los compañeros pero digo por una cuestión de seguridad ustedes no no compartían mucho más de algunos momentos y espacios determinados y después todo lo que era lo personal de cada uno era por una cuestión de seguridad reservado claro uno no conocía donde vivía la por ejemplo el resto de los compañeros tampoco cuestiones de su familia es decir limitábamos el grado de de posibilidad de de expansión de los conocimientos fundamentalmente para ser claro y y sincero con el el riesgo de de caer y y en la tortura eh poder este decir algo Eugenio por ejemplo que homenajeamos hoy como la mayor mucho la gran mayoría de los compañeros del del PCR que fueron eh detenidos que fueron secuestrados que fueron desaparecidos han mantenido en secreto todo lo que ellos conocían este y no y lo sabemos porque no ha habido consecuencias posteriores en lo que ellos podían acceder Gabriel vos así así es referencia a a la comisión de homenaje de los mártires del PCR bueno en este caso se hoy se realiza el homenaje a Eugenio Cabir pero ya se han realizado otros y entiendo que se van a realizar otros más en un futuro contanos un poco cómo surge esa comisión cuál es la idea detrás de la comisión bien la comisión en primer lugar dos cuestiones una que tiene uno como se siente como obligación militante de los compañeros que fueron borrados del mapa que no sabemos ni siquiera qué pasó con ellos porque fueron asesinados de mantener el recuerdo vivo de ellos que la lucha de todos nosotros entonces el primero es una cuestión que hace de mantener viva la lucha de sus compañeros que es la que tenemos todos no lograr romper el cerco romper la idea de la dictadura por ejemplo de la desaparición de la persona y desaparece la idea y desaparece todo nosotros lo mantenemos vivo a través de estos homenajes lo segundo también es que se ha conocido la acción que se desplegaba en aquellas épocas tan difíciles se ha conocido por otra gente y que la gente joven los estudiantes hemos conocido que en muchos colegios secundarios en muchas facultades se mantiene viva este recuerdo y nos parece importante sumarnos a difundir y a divulgar entre aquellos que por generación y por edad no tienen conocimiento de lo que ha pasado bueno conozcan cosas de detalle conozcan cosas de la vida de cómo era la situación tanto del punto de vista político gritante de ideas sino también de la vida que tenían nosotros invitamos incluso los homenajes a que cuenten anécdotas historias de vida de la época porque a pesar de la militancia política también en aquella época eran jóvenes que tenían sus sabores sus gustos sus hobbies sus familias sus deportes en fin tenían una vida sí totalmente yo quiero destacar que me parece muy importante que se sigan garantizando estas actividades sobre todo porque digo la lucha contra recordar a estos mártires que fueron los que lucharon en su momento contra la dictadura digo hoy un poco de eso sigue vigente porque tenés sectores como Macri o Bullrich que salen y agitan e incitan a la idea de hacer un golpe de estado en estos momentos donde la situación es tan compleja y tan difícil para la gran mayoría del pueblo donde bueno las necesidades por la pandemia se profundizaron un montón y estos tipos que la verdad poco les interesa las necesidades del pueblo salen a agitar diciendo que bueno que podría ser factible una salida por ese lado entendemos que como la historia nos enseñó que ninguna dictadura trajo nada bueno al pueblo claro este no solamente eso que muchas veces las dictaduras han servido al interés económico de nuestras clases dominantes y para eso han tenido que acallar la voz de las protestas la voz de las diferencias nunca me voy a olvidar de una frase que me parece que caracteriza mucho a esos militares que fueron proviciaron y estuvieron al frente de la de la de la dictadura y de y de las fuerzas represivas de que la duda es la jactancia de los intelectuales es decir hasta eso era una cosa peligrosa dudar o cuestionar ya ponía en peligro el régimen y que por supuesto son las los elementos que a veces necesita la clase dominante que son nuestros enemigos porque son los enemigos del pueblo lo que impiden el desarrollo y la felicidad de nuestro pueblo esa frase que vos recordabas es una frase que si no me equivoco dijo Galtieri en algún momento si no me acuerdo que la dijo pero este fue una frase que a mi siempre me estuvo resonando si aparte es interesante porque hace a la idea que tenían los militares en esa época también de los intelectuales como algo para como alguien a quien reprimir que ponía en contra de los intereses que ellos consideraban y viene también de la mano un poco de la noche de los bastones largos como el aparato militar el golpe de estado reprimiendo a los intelectuales a los científicos claro vamos a descubrir porque yo tampoco lo conozco muy a fondo la historia de Eugenio la cubriremos hoy en el homenaje pero él estuvo fue alguien que decidió ir a trabajar a una fábrica para poder desarrollar el partido y el clasismo revolucionario que en esos años era algo que nos tocaba muy hondo y nos representaba y nos identificaba fundamentalmente a través de la figura de René Salamanca en Córdoba y que se había difundido por todo el país como modelo de lucha sindical y de reivindicación de cómo defender los derechos de los trabajadores de la clase obrera pero también una gran cantidad de desaparecidos y asesinados que hemos homenajeado y que vamos a homenajear como Daniel Wiener Gabriel Porta Bando Ricciotti Patricia Tosi eran estudiantes eran estudiantes universitarios por lo tanto es importante que los estudiantes universitarios de hoy conozcan la historia de estos muchachos que podían tener las mismas inquietudes y formas de vida e intereses que ustedes sí sin duda yo tuve la oportunidad de participar de ver cómo era uno de estos homenajes y siempre me parecieron muy emotivos siempre creo que lo más emotivo fue ese testimonio de quienes conocieron a a estas personas que llamaba Patricia Tosi Armando Ricciotti y recuerdo siempre una anécdota que contó una compañera de Patricia Tosi una compañera de aquellos años de estudio que por ese entonces no se sacaban fotos no se sacaban fotos por el temor de que esas fotos pudieran hacerse conocidas y comprometer a alguien que salía en las fotos con esas personas incluso no se sacaron ninguna foto en el casamiento de esta compañera se casó muy joven y no tiene fotos en su casamiento por el peligro que eso implicaba y me parece muy loco además porque bueno nosotros hoy en día vivimos en una era donde absolutamente todo es registrado y las fotos son completamente públicas por todos lados circulan claro por eso faltan fotos de 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 estos compañeros que homenajeamos una de las cuestiones más complicadas es lo de la foto y lo de es muy interesante lo de Patricia Tosi en el homenaje algo que se había dado es porque se reencontraron compañeras de militancia después de cuarenta y pico de años se volvieron a reencontrar que no se habían visto y que a través del homenaje se volvieron a estar juntas y intercambiar anécdotas e historias y aclarar algunas cositas que por ahí no conocían bien también fue muy interesante en el homenaje que hicimos a Armando Ricciotti porque incluso estuvo el hijo de un de un compañero de Armando Ricciotti que Ricciotti lo lo mataron en como parte de la represión a una movilización que se había realizado por la por el cierre de las facultades el estudio de medicina y otro muchacho que estaba junto a él y que también después fue reprimido y golpeado que lo acompañó ese muchacho después se convirtió en médico y fue y trabajó y se trabajó en hospitales y falleció y el que se hizo presente en el en este homenaje fue el hijo y de alguna manera homenajeamos a través de el mismo homenaje de Armando Ricciotti lo homenajeamos también a él porque es un homenaje a todos los estudiantes de aquella época que lucharon con esa época contra el golpe de estado lo de Ricciotti había sido en el año 74 y bueno fue muy emocionante también esa parte sí sin duda alguna creo que para sintetizar me parece que la memoria está viva creo que la memoria se transmite a través de las generaciones y estos homenajes me parece que también son tan cuenta de eso de que la memoria continúa y sigue viva así que nada Gabriel te agradecemos por por compartir esto con nosotros desde ya nos veremos hoy al homenaje de Eugenio Cabib e invitamos a todos los oyentes también a que participen para conocer un poco más de lo que fue la historia de él y una historia de nuestro pueblo ¿no? bueno muy agradecido por la invitación y porque justamente es para mí una es emocionante también que los jóvenes hoy retomen esas banderas de no solamente de la lucha sino también de la memoria y el recuerdo de de aquella época muchísimas gracias continuamos en Ritual de lo Habitual Bajate la app y gracias a tu Play Store y buscanos Radio Viral Ritual de lo Habitual una salida informativa entre tanto caos desatado seguinos en nuestras redes sociales somos Radio Viral bueno y vamos llegando al final de este programa la verdad muy interesante sobre todo por bueno la agenda que se viene que estuvimos charlando con Diego y también bueno por los homenajes que nos contaba hoy Gabriel muy interesante sobre todo para conocer un poco más de la historia y profundizar y sobre todo seguir manteniendo la memoria vigente que como dije antes es muy importante para que las ideas más nefastas no avancen en la sociedad sí sobre todo en este momento que por lo menos desde los últimos cuatro gobiernos los últimos cuatro años del gobierno de Mac y en sintonía con con el panorama mundial hubo un auge de ideas más retrógradas más fascistas si quiere decir totalmente le mandamos un abrazo y una pronta recuperación a Kitty que tuvo un problema y se tuvo que desconectar y no pudo continuar con la grabación así que esperemos que esté bien y que sigan que sigan escuchando el programa que noviembre es un mes que viene cargadito cargado no sé noviembre a mí ya llega esta etapa y es como bueno muy fin de año es como que hay que remar en dulce de leche pero nosotros vamos a seguir porque le ponemos toda la pila noviembre el ritual de lo habitual así al fue el estilo de su propaganda de telefe totalmente totalmente pero me pasa eso que llega esta época del año y es como se cargan un montón de cosas y a la vez ya estás como con todo con todo el año que pasó cargando pero bueno es lo que tiene esta época ya dentro de poco estaremos comiendo vitel toné de a dos personas nomás y disfrutando con distanciamiento social vamos a comer nada les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en instagram y en twitter ritual de lo habitual 2020 y también que pueden escuchar las repeticiones de este programa y un montón de programas más que tiene Radio Viral en el canal de youtube Radio Viral o en spotify también como Radio Viral que los van a encontrar en formato de podcast así que les mandamos un saludo a todos un saludo a jime y al equipo de producción también y nos veremos el viernes así de bien nos vemos el viernes un saludo muy grande para todos a la tristeza te acostumbras a la rutina te acostumbras a la pobreza te acostumbras a la derrota también te acostumbras a la gobera te acostumbras a no ser nadie te acostumbras a amar de culpas te acostumbras a ser esclavo también te acostumbras a comer mierda te acostumbras a la hamburguesa te acostumbras al sexo frío te acostumbras al maltrato también te acostumbras a la violencia te acostumbras al noticiero te acostumbras a la careta te acostumbras a la mentira también te acostumbras pero diciembre existió hasta en un rinconcito del alma buena y como tu hombre mi amor esas son cosas que vuelven que vuelven y ya a fumar faso te acostumbras a tomar mate te acostumbras a hacer las compras te acostumbras a hacer un seco también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad al vino malo y a la resaca que te caguen te acostumbras a cualquier moda también te acostumbras y se tenían que ir pero la costumbre es tan fuerte nena que aún están ahí hasta que explote espera y verás nunca me acostumbraré esa señora buscando basura en la puerta en la puerta de mi casa nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa nunca me acostumbraré a ver tu banco vacío en la escuela te fuiste a trabajar